Yo no sé el gote. Dale, dale, está grabando. Ahí está el gote. ¡Ay mamá! Tere, creo que vamos a tener que irnos de aquí. Mira eso, sacó el agua de la piscina. Puede mojar todo el mundo gordo. Aquí un gordo bañazo en la piscina. Voy a empezar a coger los asientos para que... ¿Está rica? ¿Está rica el agua, Irma? Irma, ¿está rica? Está rica. Tiene todo el agua acá. Aquí estamos con los grupos de avanza, que van a hacer una tira. Acá se anita. Toma la anita. Toma la anita, энергaaa. Con el agua en la Yaishu. Todo el agua aquí están como las herpas. ¡Ah!